Música Yo he llegado a oír a Garci decir que el cine de animación no es cine Si me está escuchando señor Garci se puede ir a la mismísima mierda Y dicho esto, continúo ¿Os tomáis a ese tipo en serio? Una industria además creciente, emergente en el cine de animación Y creo que si continuamos como estamos haciendo en estos últimos años Vamos a tener una industria importante y muy competitiva Aparte de que tenemos una industria muy valiente Porque de verdad que hay que romper una lanza Por la gente que se está arriesgando a hacer pelis poco convencionales Por fin, no sabe usted la de puentes que hemos recorrido hasta encontrarle Primero hay que diseñar un personaje Y luego hay que construirlo La cara es de plastelina, las manos son de plastelina Pero todo lo demás es un muñeco bastante complejo Está articulado, no lo veis Pero está articulado por rodamientos a bolas Para poderlo manipular y que pueda estar en cualquier posición Entonces esto de lo que se trata es de ir moviéndolo poco a poco Y ir sacando fotos Un animador al día hace una media de 5 segundos Quiere decir 25 segundos a la semana No llega a los 2 minutos al mes por animador La peli dura 80 minutos Pues hace una regla de 3 Y verás que no estás preparado psicológicamente El cine de animación está maltratado Y es triste pero es verdad ¿Y sabes por qué es esto? Porque luego los que se quejan Si son los animadores eso no llega a ningún sitio Pero si el que se queja es Javier Bardem Salen todos los medios Entonces a los animadores siempre se nos ha visto O se nos ha tratado No como a los hijos pequeños Sino directamente como a los hijos bastardos Que tenemos un problema Sobre todo en la comunicación televisiva De engrandecer a esta gentuza O sea Yo estoy radicalmente en contra De que estos señores sean los abanderados de la cultura De la imagen Pero es que se permiten el lujo de opinar Sobre cómo tenemos y cómo no tenemos que vivir Y a mí Bueno para mí ha sido un gran placer matarlo ¿Pero qué hacéis viendo esto?